Música Pues que ya estamos únicamente afinando detalles para este evento, pues ya lo tenemos encima, ¿no? Así es, recordemos que es una administración extraordinaria en cuanto al factor tiempo porque pues debido a, pues ahora sí que a un cambio que hubo a nivel estado pues nada más todo nos tocó una administración de dos años y que lamentablemente a los hechos que se suscitaron del sismo en 2017, el año pasado pues este, el gobernador del estado instruyó, ¿no? que se suspendieran los eventos de las fiestas patrias porque al final de cuentas era eso, fiesta y pues nosotros nos disciplinamos en ese sentido solidarizándonos con, pues nuestros hermanos precisamente de la zona del sismo que se vieron muy afectados el año pasado en este sentido y pues tuvimos que suspender el evento y por eso mismo es que hoy, el primero y el último, efectivamente pues debido a las fiestas patrias es algo que nos toca planear que nos toca organizar pero que al final de cuentas es una fiesta del pueblo es algo histórico, ¿verdad? porque lo que vamos a hacer es precisamente recordar esta fecha histórica de nuestros héroes que nos dieron patria y libertad, ¿no? pues precisamente no es algo que nosotros diseñamos apenas sino que ya, si no mal recuerdo, son 208 años de independencia y que es lo que estamos, pues invitando muy humildemente a toda la ciudadanía de Loma Ahorita pues que vengan a acompañarnos a este evento y para que a las 11, en punto de las 11 de la noche, 23 horas estemos dando el grito de independencia de México a las 8 de la mañana estaremos presentes en el evento que ya hizo tradicional en la institución educativa en la escuela secundaria técnica número 3 en lo que es el campo deportivo del Aguarama y al lado, precisamente al lado de dicha secundaria a partir de las 8 de la mañana entonces ya de ahí concluimos y nos trasladaremos al parque de la floresta donde también haremos lo propio para festejar a los niños héroes y a las 10 de la mañana ¿de ahí sigue? y pues ya de ahí nos reintegraremos a nuestras labores el día 13, entonces el festejo del Niño Cero es el día 15, el grito de independencia a partir de las 8 de la noche y el día 16 con el acto cívico y el desfile por las principales calles de Hacer como ya se ha hecho una tradición para conmemorar un aniversario más de la independencia de México efectivamente, inmediatamente al grito de independencia pues veremos el espectáculo de los Juegos Pirotécnicos y pues inmediatamente dará inicio el baile con el grupo La Calle y por eso los invitamos amenizan muy bonito tocan, tocan muy, muy, muy bonito por eso los invitamos a que vengan a que dentro de estos festejos los culminemos pues ahora sí que como dijéramos coloquialmente moviendo el bote a bailar con el grupo La Calle el día 16 también parece que hay un evento aquí en La Esplanada efectivamente también después del desfile cívico repito por las principales calles pues tendremos un evento que estará coordinando nuestro amigo Pillo Salomón de manera coordinada con nuestro amigo el director de comunicación social se están coordinando por ahí para que junto con otros medios de comunicación precisamente pues pasar que un día agradable un día que no pase desapercibido entonces después de las del desfile pues integrarse a estas actividades que serán concursos participaciones en fin y que será precisamente un 16 de septiembre un domingo muy agradable y que lo podemos tornar en un domingo como siempre se ha dicho domingo familiar en estos momentos estamos viendo cómo se encuentran haciendo los últimos ajustes para la cuestión cívica del 15 de septiembre aquí en el municipio de Roma Bonita en donde vemos tanto al personal de la fuerza aérea mexicana como también de la serena del ayuntamiento y de vida de educación haciendo lo propio para estos ajustes para el día 15 de septiembre que se llevará a cabo el primero y último grito de independencia de nuestro presidente municipal aquí en Roma Bonita Oaxaca descubrirse y atenderse a rodillas durante los moradores a los tres señas nacionales atención firme ya saludar ya si va a estar ya la escolta va a tener la bandera enfundada se desenfunda la bandera ok y se desenfunda la bandera y no sé si ya nos vamos así corridos saludando o me tengo que poner de acuerdo con el exactamente para que ya de ahí ya se desaparece digamos sin hacer sin hacer la marcha no sin hacer la no perdón esa ya se hizo una marcha de honor y ya luego se entrega la bandera y el libro no morita ya sin hacerle la no 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 vaya yo a salir ahí por favor aquí así y a la quema de fútbol no 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 no